Una cosa muy gráfica de este pez, hay ahí una historia distinta de los peces que contaré, un poco de ese momento en que dentro de un vaso, o sea, apretado allí, pues esa necesidad de pegar un salto, de buscar nuevas vías, nuevas soluciones, ser invertido, y desde luego en estos momentos es cuando yo creo que es cuando podemos trabajar mejor y podemos buscar mejores soluciones. Y con eso quería terminar nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Marc, muchas gracias por esos sabios consejos sobre cómo navegar en la crisis. Bien, Rafael de la Hoz es presidente de Rafael de la Hoz Arquitectos, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, máster MDI por la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige su estudio participando en proyectos de planificación urbana y realizando conjuntos arquitectónicos, habiendo realizado conjuntos arquitectónicos en España, Portugal, Colonia, Rumanía, Hungría, etc. Muchos de sus proyectos son el resultado de concursos, la mayoría, concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Entre sus múltiples premios, destacamos los más recientes, Arroes de Oro a las Bellas Artes en el 2010, la distinción COAN en el 2010 a la obra de los arquitectos, el premio Obra Internacional 2007 de la Once Bienal de la Arquitectura Argentina en Buenos Aires, el premio a la innovación de los premios Calidad, Arquitectura y Vivienda 2006 concedidos por la Comunidad de Madrid, en fin, toda una serie de reconocimientos. Las Torres de Hércules en Cádiz, el distrito C de Telefónica, el Auditorio Rafael del Pino, la sede de Endesa, la sede del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, la ampliación del Comité Olímpico Español y la Junta Municipal de Retiro en Madrid se encuentran entre sus proyectos y realidades, por supuesto, más conocidos. Actualmente trabaja, entre otros, en proyectos como la nueva estación del AVE en Huelva, la nueva sede de Red Sol en Méndez Álvaro, el Teatro Infantil de Madrid, el edificio Gran Vía 48, por cierto, el más antiguo de toda la calle Gran Vía, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Universidad Popular de Alcobendas y el nuevo Hospital de Móstoles. Es profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Salamanca, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Cajasturdo de Cá, forma parte del Consejo Editorial y de la revista Arquitectura y participa en numerosas conferencias, actividades y curados y su obra ha sido publicada en libros y revista de arquitectura. Añado con orgullo, forma parte del jurado de los premios NAN, Arquitectura y Construcción. Rafael de la Voz, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a José Luis por la presentación, por la invitación, la NAN y a mi amigo Mark Fenwick por no haber contado toda la verdad de China. Me da un susto de muerte. En otro momento y otro día terminaremos por contarla. Pero debe ser un poco más disciplinado y si voy a hacer lo que hacemos todos los arquitectos que te inviten o que te inviten a hablar, terminas enseñando tu obra. Como José Luis me ha pedido que enseñe algo de la obra, intentaremos en los 15 minutos de rigor disciplinadamente enseñar algo de la obra que estamos haciendo en el estudio. Pero antes me interesaba mucho esto que decía Mark de que es sorprendente que en Londres y en una escuela de arquitectura que está pasando en estos tiempos no solo de crisis, sino que arquitectos que marcaron una época, y no solo una época, sino su tiempo y por tanto el futuro, están olvidados. Nadie lo recuerda. Y no solo sucede en arquitectura esto. Y me he acordado de un premio en la Escuela de Arquitectura de Madrid que se dio a arquitectos que estaban en el último año de carrera. Habían hecho, por lo tanto, el proyecto Fin de Carrera y se premiaba con una entidad, creo que era Dicent, que daba unos premios especiales. Y él, a trayectoria como alumnos. Y el director de la escuela hizo un discurso memorable. Porque todos acababan de terminar su carrera de arquitectura. Habían conseguido un premio. En fin, empezaban. No se puede empezar mejor, ¿verdad? Y el director nos dijo, bueno, yo celebro mucho que tengáis esta institución. Empezáis muy bien. Y supongo que todos vosotros, como arquitectos que ya sois, estáis pensando que vais a ser unos arquitectos cérebros y reconocidos. Y que pasaréis a la historia. Y por tanto, sois recordados que en el fondo es la aspiración, un poco secreta, de los empleos relevados, los arquitectos, pero que existen. Y les dijo, pues, olvidaros de ello. No tenéis la más mínima posibilidad. Nadie se va a acordar de vosotros nunca. Y obvio que quizás porque los arquitectos, dijo el director, representamos aproximadamente, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero representamos, pues, el 1% de la población española. Los 33 millones. Esto significa que, por lo tanto, somos 32.000. Estadísticamente, por lo tanto, representamos esta parte de la población y debo dar un dato que seguramente desconoceis, que el cerebro humano no es capaz de recordar más allá, o recuerdo exactamente, prueba de que el mío es deficiente, más de 300 nombres o 400. A partir de ahí, la memoria actúa selectivamente y lo que hace es borrar nombres e incorporar nuevos. Como os representamos el 1% y solo podemos recordar 300, quiere decir que una persona, un ser humano normal, es capaz de recordar aproximadamente 7 o 8 nombres de arquitectos. Pero no más. Dura es característica. Como todo el mundo conoce a Rafael Moneo, a Santiago de la Tlava y a Rafael Moneo, a Santiago de la Tlava y a Santiago de la Tlava, a Santiago de la Tlava. Y como toda familia que se precie española, por lo menos, tiene tres arquitectos de la familia, pues queda sitio para uno. Y es muy difícil que vosotros vayáis a ser uno de esos. No me extraña nada que nos acuerden de Stirling, ni de Wilford, ni de Klayer. Evidentemente, esto es así. No solo sucede en arquitectura, querido Marc, pero son los tiempos, no pasa nada. Pero antes de mostraros esta obra que estamos haciendo en el estudio, vinculándola al tema que hemos tenido esta mañana de rehabilitación, innovación, de arquitectura y hospitalaria, también te va a hablar un poco de la crisis. ¿Por qué no? Porque, sí, claro, no se acuerdan de nosotros. Pero si no lo creáis tanto. Yo tengo, consejo todavía, cuando empezó la crisis, que se hablaba solo, el presidente de nuestro gobierno decía que no, no se sabía bien. Pero la revista Time dedicó un número a España. Seguramente lo recordaréis alguno. En la portada aparecía un toro, el toro de los Borne, y debajo, con unos grandísimos caracteres, decía la fiesta, se acabó. Spain, the party is over. Ese artículo, o ese número dedicado a España, comenzaba, y perdón por citar de memoria, exactamente con estas palabras. Decía, España es el país del sol, de la buena cocina y de la buena arquitectura. Pero posiblemente seguirá siendo esto, pero va a dejar de serlo en todo lo demás. A mí la noticia que íbamos a dejar de serlo en todo lo demás, por lo contento que estábamos, de lo bien que íbamos, impactó muchísimo, pero todavía más, algo que yo desconocía. En Norteamérica, nada menos que la revista Time considera que de los tres valores que ven en España y en el mundo, uno es la gastronomía, otro, por supuesto, el sol, y además la arquitectura. Qué paradoja, que teniendo esto, no sé si exagerado o no, la revista Time, pero en fin, ya me interesa, porque en profesión me gusta mucho repetirlo, pero qué mal partido de nos acaba esto, ¿no? Al sol sí, pero la gastronomía, a pesar de tener este prestigio inmenso que tiene España en gastronomía en el mundo, con Ferran Adrián, Alza, etc., nos ganan otros en presencia internacional que tienen menos prestigios individuales, y algo parecido sucede en arquitectura, y algo parecido sucede también en otros sectores. Pero esto, como decía Marx, no debe llevarnos a ningún pesimismo, sino estimularnos a que es posible que nos conozcan si superamos algunas peculiaridades del carácter español, una de ellas, no puedo dejar de mencionarlo, es que casi todo se arregla con una ley, pues no, no se arregla con una disposición, que tiene su origen, que a cada español le gustaría que todos los demás hicieran lo que él piensa que tienen que hacer, y como no lo hacen, pues se aplica una ley en cuanto puede, y a veras tú como lo hacen, este no es el método, ni en arquitectura hospitalaria, ni en innovación, ni desde luego en rehabilitación. El método yo creo que es formación, educación, de luego mejora de la clase política, cada vez tiene menos nivel, desgraciadamente porque resulta menos atractivo a las personas más cualificadas del país trabajar en política, pero sin ello difícilmente España podrá tener esa presencia que teniendo estos valores, que insisto sobre ellos, ¿no?, tan mal que yo que hemos viajado mucho intentando entender por lo primero nuestro, por supuesto, y luego a continuación a la arquitectura española, nos hemos encontrado con esta falta de, teniendo la marca país, esta falta de experiencia comercial para ser capaces de implementarla. Bueno, pues después de esta, yo creo que es breve introducción, porque seguro que se ha hecho larga, traigo algunos ejemplos del estudio relacionado con estos temas que hemos visto. Arquitectura hospitalaria, como ha dicho José Luis, muy generosamente, y gracias por mencionarlo, el Hospital de Móstoles, es el primer hospital que hace el estudio, si atendemos a nuestra trayectoria será el último, porque no sé por qué, nos cuesta mucho por ver sobre algo que ya hicimos, pero sin confiamos en que no, y estamos intentando hacer alguno fuera de España. Hemos pretendido no ser arrogantes, nunca habíamos hecho un hospital, no íbamos a venir a un sector que sabe mucho de hacer hospitales, porque en España se hacen muy buenos hospitales y tiene un buen sistema sanitario a enseñar a nadie, pero hicimos lo que nos enseñaron, o hemos intentado hacer lo que nos enseñaron en la escuela, que durante tu vida vas aprendiendo de arquitecto aquello que te molesta, que no te gusta, que mejorarías un poco. Afortunadamente nunca he estado en un hospital, declarando servicios, pero los he visitado mucho, iba acumulando, yo esto no haría así, yo esto lo cambiaría como visitante, me molestaban mucho los pasillos, ese sistema casi de hotel de Torremolinos, que digo yo que veis aquí la imagen debajo de un pasillo, y con todas las habitaciones de hospital dispuestos a lo largo de este pasillo. Afortunadamente en este aspecto no hay ninguna normativa española de aplicado cumplimiento que obligue a hacer los hospitales así. Seguramente por algún despiste del responsable del RAN, en lograr que los hospitales sean, como ha determinado, el responsable del RAN, que tendría que ser así. Encontramos esta laguna, el resto está perfectamente regulado, afortunadamente, pero aquí no. Al parecer esto se hace porque la enfermera está en este punto medio, y lo cito un poco irónicamente, pero creo que expresa muy bien esta peculiaridad nuestra de dejar que nos pongamos de acuerdo. Y luego comentaré otro tema de qué quiero decir con esto de ponernos de acuerdo. Y para que la enfermera vigile, pues si tiene que vigilar, desde ese punto mal va a vigilar todas las habitaciones. Gracias. 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 Gracias.